Un gusto por saludarlos y ya doy un encuentro con Deportes Borrachos y Orgullosos, suscriptor de Mario Wolfis hasta la última gota, y un amigo y vecino, estamos muy cerca de la casa de Wolfis House el día de hoy nos invitó a venir a ver sus monster-tank que va a montar y hoy los trajo Luis de Vicks a Peceras cuéntanos Israel, que compraste, el primer proyecto fue este, es un acuario de 1.80 x 45 x 70 nada más que la sección donde lo metí quedó muy exacto, entonces ya no nos gustó, mucho riesgo entonces le dije a Luis, hazme otro más chico, entonces uno va a ser para agua dulce, peces disco y el otro va a ser marino, un poco de corales si acaso y un escorpión es el proyecto más pero el otro si peces disco, entonces teníamos la idea de poner los FX pero viendo tu tutorial, un video tuyo, de tu SOM, adopté esa idea y por eso mandé a hacer los SOM pues genial, genial, y está pequeñito, este también es de 1.50 x 45 x 45 perfecto, ya nada más faltan lo que es las tuberías, aproximadamente se monta primero sería el de peces disco, ya está todo el material filtrante, ya falta nada más un calentador y que me falta, o sea que para este te falta todo el equipo, el equipamiento de este ya lo estamos cotizando, porque no le vamos a meter mucho, si he visto mucho equipo pero ahorita va a ser lo básico, pero ahí va, ahí vamos perfecto, perfecto no pues que bueno, que bueno que ya ibas, ya llevas bastante tiempo con estos proyectos pero van a quedar muy chulos, un año, un añito más o menos, un año, si y pues que bueno con Luis, va a quedar genial el proyecto ya, 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 ya nos falta menos ya cuando quieras tirar tus árboles de navidad, los echas ahí en mi casa ah, bueno, si, si, porque están esas las hemos ido comprando poco a poco poco a poco, si, si, ayer en el mercado de Morelos cada que voy, me daba una vuelta, ya me traigo un bote de matriz ya los curaste, un troquito, empiezalos a curar ah, pues nada, los vamos a, los metí aquí para que no se maltrataran si, que no se maltrataran, porque los teníamos ahí en un triciclo en el patio pero, ah, con los niños, se los rompen no, pues que bueno, que bueno, ya, si, ahí vamos, poco a poco muchas gracias por la, por la visita que nos, que nos invitaste a ver tus ah, gracias, gracias que vinieron, que se dieron la vuelta, estamos cerca, somos vecinos próximamente, estaremos aquí cuando se monten ya, después de la montada, la montada, ahí los esperamos claro que si, para las para las amargosas, también ok, togayitos, un gusto y nos vemos, hasta la próxima bye